¿Cómo están? Desde hace un buen rato que no les grabo un vídeo. Quiero contarles que es el periodo de tiempo en el que la feria se celebra en Catacampo. No sé si me vayan a escuchar. Vamos de salida, pero les quiero contar más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo en esta pequeña tarde de domingo de octubre. Así que, pendientes en este vídeo. Bienvenidos si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscriban en el botoncito rojo de ahí abajo. Nos vemos en el siguiente clip. ¿Cómo están amigos? Ya hace un tiempo que no venía aquí. Estoy en lo que viene a ser las codas de Talwa. Y la entrada es diferente ahora. Ahora la entrada es distinta porque hay una sección prácticamente completamente nueva de lujo. Y la vingita pues está ahí de adorno y de recuerdo. Y el gramos aquí caminando. Y el gramos aquí caminando. Gracias por ver el video.